Declaremos que el Señor se manifieste en el nombre poderoso de Jesús Gracias Señor Tú de polvo me creaste, con tus manos me formaste y en tu mente nacido fui Tu aliento fue soplado y mi cuerpo levantado al recibir tu espíritu como en el Edén Quiero otra vez que con tu viento vivifiques mi ser como en el Edén Quiero otra vez que con tu viento vivifiques mi ser y te cantamos Ven, manifiestate, 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 Espíritu de Dios Ven, manifiestate, manifiestate, manifiestate Te estás manifestando en nosotros Y tú de polvo me creaste, con tus manos me formaste y en tu mente nacido fui Tu aliento fue soplado y mi cuerpo levantado al recibir tu espíritu como en el Edén Quiero otra vez que con tu viento vivifiques mi ser como en el Edén Quiero otra vez que con tu viento vivifiques mi ser Ven, manifiestate, 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 Espíritu de Dios Ven, manifiestate, manifiestate, Espíritu de Dios Te estás manifestando en este lugar Te estás manifestando en este lugar Él está en este lugar Irrumpa en este lugar Y sopla con tu aliento La vida a los huesos secos Manifiesta a ti Espíritu, arde en ti Y causa hoy un estruendo Queremos ser todos llenos Manifiesta a ti Irrumpa en este lugar Y sopla con tu aliento La vida a los huesos secos Manifiesta a ti Espíritu, arde en ti Y causa hoy un estruendo Queremos ser todos llenos Manifiesta a ti Irrumpa en este lugar ¡Vamos, vamos! Ven, manifiestate Y del norte al sur Manifiestate Desde el oeste Manifiestate Sobre la tierra Sobre la paz de las aguas Ven, manifiestate Sobre lo que está muerto Manifiestate Manifiestate Ven, manifiestate Ven, manifiestate Manifiestate Como en el Pentecostés Manifiestate En el Edén, Dios mismo Sopló de su aliento Sobre la nariz Del primer hombre como fue Adán Y dice la Biblia Que fue vivificado su ser Por medio del Espíritu De lo invisible De lo que no se ve Y hoy en día Seguimos sin verlo Tangiblemente con nuestros ojos Pero reconocemos Que el Dios invisible Se manifiesta A través del Espíritu Soplando vida En los huesos secos Soplando y resucitando Lo que estaba muerto Soplando vida Como un nuevo punto de partida Como el Pentecostés Que entró un gran estruendo Con un viento recio Con un viento recio Entró Y sopló vida En los huesos secos Sopla, sopló, 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 sopló Oh, 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 oh Hey, manifiestate 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 Como el Pentecostés Hey, manifiestate Manifiestate Como el Pentecostés Como llame Irrumpe en este lugar Y sopla con tu aliento La vida en los huesos secos Manifiesto Estás viviendo más de mí Y causa de un estruendo Queremos ser todos llenos Manifiesto Irrumpe en este lugar Y sopla con tu aliento La vida en los huesos secos La vida, la vida Sopla sobre mí Espíritu al de mí Y causa de un estruendo Queremos ser todos llenos Manifiestate En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se rompen las cadenas Se rompen Se rompen las cadenas Se quiebran Las cadenas se han roto Vamos cantando En el nombre de Jesús Las cadenas se han roto En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Las cadenas se han roto En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Las cadenas se han roto Las cadenas se han roto Las cadenas se han roto En el nombre de Jesús